¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen? ¡Gloria a Dios! Para Reyes me pido un coro como este Que Dios os bendiga La verdad, que se sienta a Dios Mira, algunos me conocéis, otros no Los que me conocen saben que a mí me gusta adorar a Dios Y creo que lo más importante de cada culto es poder sentir a Dios ¿Qué más da quien lo haga? Si lo importante es que la gloria de Dios defienda Que te salga lleno de la presencia del Señor Contentos y bozosos de poder estar un día más con ustedes Saben que para nosotros, para mí y para mi compañera Cada vez que venimos a este lugar Es como sentirnos en casa Hay quien dice Hay quien tiene dos mansiones Tiene su casa de diario Y hay quien tiene un chalet Y cuando se siente cansado O se siente fatigado O está abrumado por los problemas O se marcha a esa casa A descansar Y yo cada vez que vengo a este lugar Es como mi segunda casa Y vengo aquí a descansar Y a poder sentir la gloria de Dios No hay más compañeros Yo le decía al Señor hace unos días Y le decía Señor, no quiero ser un buen predicador Ni quiero ser un buen pastor Quiero ser un hombre fiel Porque he entendido en los años que llevo Que lo más importante Es ser fiel a Dios Con caídas, con levantadas Con problemas, con dificultades Pero no serle fiel a Dios Dando de siempre la gloria y la honra Porque Él se la merece No cuando todo me va bien O cuando todo me marcha bien No cuando vestimos ropas negras Aunque llevamos ropas negras Pero recuerda Que por dentro Llevamos túnica de colores Porque sabemos en qué hemos confiado Y hemos confiado En aquel que nos servió A la cruz del calamario No hay otro como nuestro Dios Él levanta nuestra cabeza En medio de nuestro problema Y yo quiero decirte en esta tarde Sabéis que soy un hombre sencillo Y la verdad que Que yo sentía miedo en esta tarde Al ver aquí a tantos hombres Que predican tan bien Como vuestro pastor Como los siervos del Señor Los obreros Yo sentía miedo Y saben lo que Lo que yo siempre digo Que el que depende de Dios No tiene miedo al fracaso Porque cuando dependes de Dios Nunca tengas miedo al fracaso Porque sabes que si fracasas Fracasas en las manos de Dios Y yo mientras los hermanos cantaban Que son utilizados por Dios Son bendecidos por Dios Y las hermanas de igual manera Yo estaba Entre dos pensamientos Y decía Señor Que predico Digo que predico Señor Y el Señor me llevaba Al libro de Job Al capítulo 42 Verso 10 Y dice así La palabra del Señor Dice Y quitó Jehová La aflicción de Job Cuando él hubo orado Por sus amigos ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Quiero decirte Que Dios ve tu aflicción Quiero decirte Que Dios ve Por el desierto Que estás pasando Quiero decirte Que Dios ve Por donde tú estás pasando Dios lo está viendo Pero quiero decirte Que también Dios Quitará la aflicción de ti Y que Dios Levantará tu cabeza Y la pondrá en alto Porque Hoy en tiempo Estamos viviendo Tiempos muy difíciles Donde la gente Nada más hace que juzgar Juzgar y criticar Pero Quiero decirte En esta tarde Que no juzgues a la ligera Que no critiques a la ligera Es tiempo hermanos De amarnos como nunca Es tiempo hermanos De darnos la mano Unos a los otros Para seguir caminando Hacia adelante Porque quiero decirte En esta tarde Que Jehová Dios reprenda A los demonios Hay gente Que lo está pasando Muy mal Hay gente Que está caída En medio de nuestro pueblo Decía el otro día Un obrero de la iglesia Y decía Aunque me veáis Con colbata Aunque me veáis Bien peinado Aunque me veáis Oliendo a perfume Quiero decirte Hermanos Que lo estoy pasando mal Hay gente En medio de nuestro pueblo Rufino Que viene al culto Con una sonrisa De oreja a oreja Pero que tiene problemas Que tiene dificultades Que tiene afliciones Pero quiero decirte En esta tarde Que Dios quitará La aflición de ti Que Dios quitara La aflición de ti Y dirás tú De acuerdo Bien Pero cuando Es un proceso Es un proceso Para sacarte más puro Y más limpio Dice la palabra del Señor Que Pedro fue apresado Y dice que cuando Pedro fue apresado Dice que allí Estaban custodiando Y dice la palabra Del Señor Que un ángel Vino para fortalecerle Y que un ángel Cuando Pedro Estaba durmiendo En la cárcel Pero mientras Pedro Estaba en la cárcel Metido Y al día siguiente Lo iban a matar Dice la palabra Del Señor Que había una iglesia Que estaba intercediendo Y orando por Pedro En el nombre de Jesús Quizás tú digas Por mí no hay nadie Que ore Por mí no hay nadie Que interceda Quiero decirte Que siempre hay gente Que está orando Que está intercediendo Que quiero decirte Que siempre hay Una mano Que te levanta Que te restaura En el nombre de Jesús Y allí estaba Pedro Esperando morir Pero no temiendo La muerte Pero dice la palabra Del Señor Que vino un ángel Y le tocó En el costado Y le dijo Pedro Levántate Ciñe tus sandalias Cúbrete con tu manto Y dice la palabra Del Señor Que Pedro Se creía Que estaba viendo Como una visión Y dice Que empezó A caminar Y pasó La primera guardia Y pasó La segunda guardia Hasta que Lo sacó De aquel lugar Dios vio La fricción De Pedro Pero allí Estaba una iglesia Que estaba Intercediendo Y rojando A Dios No critiques A nadie Intercede Por tu hermano No es tiempo De criticar Es tiempo De orar Porque si hay Algo que cambia El ambiente Y si hay Algo que cambia Las vidas Es cuando Nos ponemos De rodillas Hay una alabanza Que dice Cuando me pongo De rodillas Todo cambia Que centra la oración Que cuando oras Los problemas Desaparecen Las dificultades Desaparecen Estamos viviendo Hermanos Tiempos muy difíciles Que sales Y no te estrenes Enfermedades Adoquien Gente Gente Que lo está pasando Muy mal Gente Que está pasando Dificultades Pero quiero decirte En esta tarde Que te leves Por encima Del problema Que te levantes Por encima Del problema Y empieces A orar A Dios Dice la palabra Del Señor Que el salmista Dice Dice Casi mis pies Le van Dice Viendo la prosperidad Del hombre impío Pero dice Versículos Más para abajo Dice Pero cuando Entré En el santuario De Dios Comprendí El fin De ellos Estaba viendo Que estaba pasando El fin mío El fin mío Era las calles De oro El mar de cristal Y un reino De gloria Quizás aquí lo estés pasando mal Pero recuerda Que te espera un rey De gloria Aquí tendrás Aquí tendrás Tribulaciones Pero allí tendrás Gozos eternos Y lo que has perdido Aquí Lo encuentras allí Yo vivo con esa esperanza Carlos 27 años Hace que partió Mi padre Con el señor Y vivo Con la esperanza De encontrarme Con él Es un escalón más Por lo que Debo luchar Malas temporadas Salón Las tiene todo el mundo Y malas épocas Compañero Pero no te voy a cejar Por una mala temporada ¡Cree en lo de corazón! No fuges a nadie Por una mala temporada ¡Cree en lo de corazón! ¡Cree en lo de corazón! No me ha hecho nada Y sus amigos En vez de consolarle Y en vez de Estar con él Le están diciendo ¿Qué habrás hecho? Para que Dios Te tenga así ¿Qué habrás hecho, Jó? Para que Dios Te tenga así Pero dice La palabra del Señor Dice Y Dios quitó La aflicción de Józ Cuando hubo orado Por sus amigos Ora por los que Te critican ¡Qué difícil es! ¡Qué difícil! Orar por el que Te critican No todo es Un camino de rosas La aflicción La aflicción No es un pecado La aflicción No es un pecado Porque hay algunos Rufinos Que dicen Que cuando estás En aflicción Es porque habrás Cometido algún pecado Y yo quiero decir Y yo quiero decir Que no Józ Era un trato Personal Dios con él Y Dios Le trató Porque a veces Nos creemos Santos Y a veces Nos creemos Puros Pero a veces Dios tiene que decir Ni eres tan santo Ni eres tan puro Y ahora te voy a tratar Y ahora voy a tratar Yo personalmente Contigo Porque dice Versículos Más para atrás Dicen De oídas Te había conocido Más ahora Mis ojos te ven Pero Józ No te entiendo Estás diciendo Que de oídas Habías conocido A Dios Con todo Lo que tú tenías 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 Ganado Tenías Hijos Tenías De todo Eres el oriental Más rico Y ahora que Dios Te ha despojado De todo Ahora que Dios Te ha dejado Solo Que te ha dejado A la mujer Que te ha dejado Una salna Desde la cabeza Hasta la planta De los pies Que estás deseando Que llegue la noche Para poder Reconstante Y para poder dormir Y estás Cuando viene la noche Estás deseando Que llegue el día No te entiendo Y ahora que Dios Te ha metido En ese proceso Y ahora que Dios Te ha tratado Y ahora que Dios Te ha moldeado Dices De oídas Te había conocido Más ahora Mis ojos Te ven Porque que fácil Es Adorar al Señor Cuando tienes De todo Cuando tienes De todo Saltas Brincas Si necesitas 105 euros Los puedes dar Vienes al culto Cantas Alabanzas Si te mandan A predicar Predicas Pero ahora mira Al revés Sales y no te estrenas El coche roto Enfermedad en casa Sin un duro En el bolsillo Hay una ofrenda Especial Y no tienes Ni para echar El héroe Ya no saltas Ya no brincas Pero hay gente Que en medio De su adversidad Se levanta Y dice Voy a alabar A Dios Cuando tengo De todo Pero cuando No tengo De nada Salto Y brinco Porque yo sé En quien he confiado Dice el salmista Que Oba es mi pastor Y nada me faltará En lugares delicados Pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas De justicia Por amor A su nombre Pero nota Aunque ande En valle de sombra Y de muerte No temeré mal alguno Porque sé Que tú estás conmigo Estaba diciendo El rey David Tengo corona Tengo cetro Tengo un pueblo Tengo ejércitos Tengo de todo Pero entiendo Y comprendo Que él es mi pastor Pero que si no tuviera De nada Y que todo me fuese quitado Y aunque andar En valle de sombra Y de muerte No temeré mal alguno Porque yo sé Que Dios está conmigo Estaba diciendo Mira Había un valle Que estaba lleno de cuevas Y en aquel valle Había ladrones Había fieras Había de toda la clase Que te puedes encontrar Y estaba diciendo Aunque yo pase por ahí Recuerda Aunque pase por ahí Dios va a seguir Estando contigo Aunque hoy Estés caído Recuerda Dios está contigo Aunque el enemigo Te diga Pero donde está tu Dios Si quizás no aparece Dile Eres un embustero Porque él ha dicho Que estará conmigo Todos los días Hasta la fin del mundo A veces no ves aparecer a nadie Pero aparece Dios Para bendecirle Quizás estás esperando La visita del pastor Que buena Estás esperando La visita de los obreros La visita de un hermano Y no ha aparecido nadie Pero recuerda Que aparece Dios Porque como dice El pesca Al que todo lo pierde Todavía le queda Dios Recuerda a los Carlos Al que todo lo pierde Todavía nos queda Dios Todavía te queda Dios Afligido yo Pero Jehová sigue pensando en mí Hoy caído Pero mañana me levanto Porque yo sé Quien he confiado He confiado en aquel Que creó los cielos Y la tierra Por encima del problema Elévate Y cuando no tengas fuerza Ponte de rodillas Ponte de rodillas Y aclama a Dios Clávale a Él Dice el saldo El saldo 40 Dice pacientemente Esperé en Jehová Dice se inclinó a mí Y oyó mi clamor Es tiempo de clamar Es tiempo de clamar Es tiempo de rogar a Dios Tiempos difíciles Tiempos de angustia Tiempos de problemas Tiempos de dificultades Pero dándole la gloria a Dios Mira Lo cuento porque somos de casa Estando Mi suegro En los últimos momentos Nunca le hemos visto quejarse En contra de Dios Fijo Nunca ha tenido un reproche Hacia Dios Sabes lo que quería Decía Porque a mí Como habemos dos Antonios en la casa Y en la iglesia Y todo el mundo Me conoce por motos Me decía motos Dice ora a Dios Cuando tenía un dolor Decía A mi suegra Mar Ora a Dios Dice que El tratamiento no me hace nada Dice pero cuando oráis a Dios Dice siento descanso Que tendrá la oración Que tendrá la oración Y hay gente que dice Que la oración no tiene festividad Hay gente que dice Que para qué tanto orar Para qué tanto orar Si cuando no oras No hay quien me aguante Si cuando no oras No hay quien esté a mi lado Que tendrá la oración Que la oración te cambia Que la oración te transforma Necesitamos iglesias Que sepan orar Que sepan buscar Y que sepan adorar A nadie Si hay algo que me llena De orgullo Es de haber Podido conocerles a ustedes Porque he experimentado Lo que es Orar Y adorar a Dios Yo le decía A los cadarones Y me decía El Israel hace unos días Antonio ¿Cuál ha sido tu mejor iglesia? Digo todas Digo pero como Los andaluces Yo hablo porque He pastoreado los andaluces Digo fue algo Especial Donde pudimos Experimentar Adorar a Dios Cuando vinieron Las fiestas Estábamos allí Tres o cuatro personas Pero nosotros Hicimos culto Me acuerdo que Larón Con una guitarra atrás Tuvimos que poner Los bancos Tres bancos atrás ¿Cómo sería Que los que fueron A vender Cuando se enteraban De la gloria Que había Al siguiente día No iban a vender Empecemos Con ciento ocho personas Y al final Nos juntemos Casi toda la iglesia Porque era tanto El anhelo Por buscar a Dios Que quiero decirte En esta tarde Que si has perdido Algo Que si has perdido Algo Que trates De recuperarlo Que si has perdido La conservación Que si has perdido La búsqueda Quiero decirte En esta tarde Que es tiempo De recuperar Que es tiempo De levantarse Que es tiempo De andar Que es tiempo De caminar En el nombre De Jesús Mira No le hagas caso Más a tu problema Recuerda Los hijos No hagas caso Más al problema Dile al problema Te voy a presentar Al Dios Que tengo Aquel Dios Que abrió Los bares Hablamos tanto De nuestro problema Que estamos Anulando a Dios Y Dios quiere Que no hables Tanto de tu problema Y que se lo cuentes A Dios Hace unos días Yo leía Una palabra Que me impactó A Arón En Juan Capítulo 2 Dice Las bodas de Cana Y escuché Y leyendo el relato Dice Que se quedaron sin vino Y dice Que la madre de Jesús Se acercó Estaba Jesús Con sus discípulos Y le dijo No tienen vino Jesús le responde Y le dice Mujer Que tienes conmigo Todavía no ha llegado Mi hora Todavía no ha llegado Mi tiempo Pero mira María Que fe de María Le dice A los criados Hacer Todo lo que Él soñiga Jesús le está diciendo No ha llegado Mi hora No puedo hacer Nada Pero sin embargo María Se llena de fe Se llena de esperanza Y le dice Hacer Todo lo que Él Soñiga Es el tiempo Hermanos De llenarnos De fe Es el tiempo Que en medio De tu aflicción En medio De tu dolor En medio De tu desesperación Te pongas Te pongas delante De él De rodillas Y le digas Señor Aquí estoy Como un simple Necesitado Entendiendo Y comprendiendo Señor Que no dependo De los hombres Que no dependo De la situación Pero que dependo De ti Porque de ti Van a la vida ¿Qué crees? Que Jesús No tuvo aflicción Cuando estuvo En la tierra Jesús Tuvo aflicción Porque dice La palabra Del Señor Que Jesús Viendo Que le llegaba La hora Y que le llegaba El momento Dice Que se apartó Al monte Y dice La palabra Del Señor Que allí Tuvieron que venir Unos ángeles Y fortalecerle Quiero decirte Que en medio De tu aflicción Dios mandará Ángeles Para fortalecerte En medio De tu problema Dios mandará Alguien Para fortalecerte Y para animarte En el nombre De Jesús No lo entiendo De que manera Dios lo va a hacer Pero si quiero decirte Que Dios Va a mandar Alguien Para fortalecerte En el nombre De Jesús Por medio De un coro Por medio De un abrazo Por medio De un apretón De mano Quiero decirte Que tu aflicción Va a desaparecer En el nombre De Jesús Pero es el tiempo De buscar A Dios Es el tiempo Hermanos Hemos perdido El tiempo En otras cosas Y parece ser Que hemos dejado La oración Aparcada Decía Loisito Orando Que es una potencia Hijo Que garganta Tío Señor Danos fuerza Para quitar La cabeza A los demonios Y eso No se consigue Loisito De otra manera Si no Es ponerte De rodillas Como dice El pesca Dice el pesca Dice el que no Ora en la lluna Dice el demonio Se lo desayuna Hay que orar A Dios Ora a Dios Y todas las cosas Te saldrán bien Porque como dice La alabanza Cuando te pones De rodillas Todo cambia En el nombre De Jesús Job Había entendido El trato Por donde Él había pasado Pero Dios Le tiene que decir A Job Levántate Job Y ora Por estos Que te critican Dice Y cuando Oró Por los que Le criticaban Dice Y Dios Quitó La aflicción De Job Yo no sé De que manera Dios va a quitar Tu aflicción Pero quiero decirte Que va a ser Muy especial En el nombre De Jesús Nunca digas Que estás solo Hay momentos Que necesitamos Estar solos Hay momentos Que no vemos Aparecer a nadie Y a veces Decimos Señor No te entiendo ¿Por qué nadie Me visita? ¿Por qué nadie Me viene? A ver Pero a veces Dios lo permite Para que en medio De tu soledad Aclames a Dios Para que en medio De tu desierto Adores a Dios Dice la palabra Del Señor Que Agar Abandonó Al niño Porque habían Terminado el agua No quería ver De morir Pero dice La palabra Del Señor Que Israel Dice Empezó a llorar Y empezó A quimir De tal manera Que El lloro De aquel niño Llegó al cielo Y Dios Le tuvo que decir A Gaza Vuelvete A por el niño Y Dios En medio De su desierto Aquel desierto Dios levantó Un oasis Cuando menos Te lo esperas Dios levanta Un oasis En medio De tu desierto En medio De tu prueba Dios Puede levantar Un oasis Para fortalecerte En el nombre De Jesús Yo no sé Por donde tú Estás pasando Pero quiero decirte Que Dios Si lo sabe Cuenta una anécdota Que había un hombre Que dice Que todos los días Salía a pasear Y dice Que empezaba A pasear Por la playa Y dice Que cuando andaba A su lado Dice Que veía Unas huellas Día Tras día Veía Esas huellas Pero dice La anécdota Que uno de los días Aquel hombre Se levantó Como hacía De costumbre Y empezó A andar Y no veía Las huellas Que él siempre Estaba viendo Y dice Que pasándose Los días Dice Que empezó A llorar Y empezó A orar Y a buscar A Dios Y cuando empezó A orar Le dijo Señor Antes Cada vez Que salía A pasear Por la playa Veía Tus huellas Pero ahora No las veo Y dice Que entristecido Al día siguiente Se levantó Por la mañana Y empezó A caminar Por la playa Pero dice Que no veía Las huellas Y dice Que entristecido Cada vez más Dice Que escuchó Una voz Que venía Desde los cielos Y le dijo Mira hijo mío Esas huellas Que tú estás viendo No son tus huellas Son mis huellas Porque en medio De tu problema En medio De tu adversidad No quiero que andes No quiero que te fatigues Y te llevo En las palmas De mi mano Por eso Estás viendo La voz Que me huellas En medio De tu adversidad Dios no quiere Que camines solo En medio De tu problema Dios no quiere Que camines solo En medio De tu enfermedad Dios no quiere Que estés solo Por eso Por eso Él te lleva Acogido En las palmas De sus manos Recuérdalo siempre Todavía hay esperanza No todo está perdido Todavía hay esperanza Compañeros Si estás teniendo Una mala época No te preocupes No te preocupes Dios desde los cielos Te está contemplando Y no te deja solo Que bueno es Dios Cada día Dios Nos sorprende De una manera Distinta Y cuando menos Te lo Esperas Dios aparece Para bendecirte En estos días Decía mi compañera No lo entiendo La paz que tengo Y yo le decía Esa paz Es la que da Dios Si no fuera por él Hermanos ¿Tú crees que podríamos Estar aquí En este lugar? No ¿Tú crees que podríamos Venir Cantar Y adorar al Señor? No Por eso los del mundo No lo entienden Por eso dicen La palabra del Señor Mi paz os doy Mi paz os dejo No como el mundo La da Sino como él La da Qué difícil A veces es difícil Porque el que te dijo Que este camino Era un camino De rosas Se equivocó En este camino Hay piedras De vez en cuando Pues hay algún pincho Pero quiero decirte Y finalizo Con esta Palabra Que Dios Quitara tu oficina No sé cómo Pero que Dios La quita Eso sí te lo garantizo Porque no hay otro Dios Como el nuestro No hay otro Dios Tan bueno Y tan maravilloso En el nombre de Jesús Fuente el aplauso Para Dios Y tan maravilloso